Nos tocará el amor, amiga Y es que no puedo, no puedo Tirar hasta el aire Cada corazón Todo mi amor Termino para de llover Jamás, jamás, jamás Mucho más Que me quedará Que está en mi corazón Me voy, me voy, me voy Quiero ser en tus brazos Solo una mujer ¡Ahora! Hay algo secreto en ti Que sabe a dulce veneno Tu marca en mi alma y en mi corazón Sentir No sé que dejaste en mí Es tan especial, tan perfecto Puedo pasar del dolor al placer Para no volver Hoy voy a encontrar en la luz de tu cielo Hoy voy a probar el veneno que hay dentro de ti Bajo mi piel Me descubrí Me descubrí El sabor El deseo Hoy puede mirarte y sentir Tu dulce veneno Haz lo que quieras en mi Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Con cada respiración Yo quiero entrar en tu sueño Puedo atrapar el momento Y sentir Que no tiene fin Cerrando los ojos Vuelvo a caer Enseñarme tu piel Rojo es mi corazón Rojo también es el fuego Que me quema y me cura a la vez Hoy puedo entrar en la luz de tu cielo Voy a probar el veneno que hay dentro de ti Bajo mi piel Ya escurrí El sabor Del deseo Hoy 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 Fue mirarte y sentir Tu dulce veneno Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Hoy Puedo entrar En la luz De tu cielo Voy A probar A probar El veneno Que hay dentro de ti Bajo tu piel Descubrí El sabor Del deseo Hoy 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 Voy a mirarte y sentir Tu dulce veneno Haz lo que quieras de mí Tu dulce veneno Haz lo que quieras de mí No te ¡Vamos! 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 ¡Vamos!